El Gobierno Nacional, con recursos aportados por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonsecón, hizo entrega a la Policía del Valle de varios vehículos nuevos y otros recuperados con los cuales se fortalecerán las capacidades de la institución en materia de movilidad, con el fin de mejorar efectivamente la ejecución de las actividades de prevención bajo el enfoque de participación y corresponsabilidad para la seguridad y convivencia ciudadana. La entrega la hizo el propio presidente Iván Duque durante su visita esta semana al departamento en compañía del ministro del Interior Daniel Palacios Martínez y del subdirector general de la Policía Nacional, el cartagüeño general Hubert Alfredo Penilla Romero. Y venimos hoy con este aporte a la seguridad física, a la seguridad ciudadana de los habitantes del departamento. Esta es una contribución millonaria que se hace a través de los recursos del Fonsecón. El ministro del Interior ha venido respaldando este aumento y mejoramiento de capacidades. Y hoy le traemos nuevas herramientas de movilidad a la Policía Nacional. En el acto, el mandatario de los colombianos hizo referencia a los índices positivos de criminalidad que se registran en el país. Tenemos que seguir enfrentando la delincuencia, es cierto. Pero hoy está mejor equipada que nunca nuestra fuerza pública. Y con este aporte del Fonsecón, validamos una vez más que en este gobierno la seguridad es con hechos. La menor tasa de homicidios promedio de un gobierno en casi 40 años. La menor tasa de secuestros desde que existe ese indicador en Colombia. Y fuera de eso, hemos logrado las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios registrada por Colombia. Y estamos este año con ya una tendencia muy fuerte de reducción del homicidio, que quiero agradecerle el trabajo en equipo a todos los soldados y policías de Colombia. La entrega consistió en 29 camionetas Frontier doble cabina que demandaron una inversión de 4.246 millones de pesos. Tres municipios del norte del Valle, Anser Manuevo, Bolívar y Alcalá, fueron beneficiados con la entrega de los automotores. Un municipio que realmente necesita ese apoyo tan grande que estamos recibiendo hoy. de nuestro presidente Iván Duque. Quiero agradecerle a nuestro ministro de Defensa, que ha estado tan preocupado también por el municipio de Alcalá. Ha hecho ya varios consejos de seguridad y él se ha comprometido muchísimo con Alcalá. Gracias a todo ese apoyo y a toda esa ayuda que han hecho nuestro municipio. Hemos rebajado el tema de criminalidad en Alcalá y a buena hora llega este parque automotor a nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias.